Música 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 ¡Solo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a copiar! ¡D tricked roncos! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, Abraham! ¡Hazan, las ayuda! ¡Vamos! 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 Calma, calma Kevin. Calma, calma, calma Kevin. 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 Calma Kevin. Calma Kevin. Calma Kevin. ¡Dale, dale, dale! ¡Gabril! 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 ¡Santo! ¡Gabril! ¡Gabril! ¡No te de ahí! ¡Quedes ahí! ¡Dale, dale! ¡Solo! ¡Miradad! ¡Sincio, sitio, sitio! ¡Leo! ¡Lo que me dio! ¡Háblalo! ¡Jaul! ¡Sincio, sitio, sitio, sitio! ¡Sincio, sitio, sitio, sitio! ¡Sincio, sitio, sitio, sitio! ¡Sincio, sitio, 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 sitio! ¡Sincio, sitio, sitio! ¡Háblalo! ¡Miradad! ¡No se vea! ¡El Thieres, otro lado! ¡Gracias! ¡No, no vuelvas! ¡Vamos, Luka! ¡Vamos, Luka! ¡Ábrese! ¡Vamos, Luka! ¡Aparenco! ¡Venca! ¡Venca! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Va! ¡Valo! 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 ¡Gracias! ¡Alma! 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 ¡Esa! ¡Alma, almasa! ¡Vente! ¡Alma! ¡Vente! ¡Alma! ¡Alma! ¡Tira más! ¡Ai! ¡Alma! ¡Camina! ¡Camina! ¡Hay espacio! ¡Está bien nunca! ¡Los dos no! ¡Los dos no! ¡No! 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 ¡Viene Kevin! ¡Gavis! ¡Kevin! ¡Gavis! ¡Viene Kevin! ¡Gavis! ¡Film! ¡Viene Kevin! ¡Gavis! ¡Viene Kevin! ¡Gavis! ¡Gracias! 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 ¡Dani! ¡Que no vuelva! ¡Que no vuelva Dani! ¡Dale, que no venga! ¡Dale! ¡A hola! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Que no vuelva! ¡Que no vuelva, Dani! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esa! ¡Malo! ¡Cerca, John! ¡Cerca, John! ¡Cerca! ¡Bien! ¡Cerca, John! ¡Cerca, John! ¡Cerca, John! ¡Cerca, John! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Seguimos! ¡Va! ¡E aquí! ¡El 8! ¡El 8! ¡Soy! ¡Bien! 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 ¡Solte Kevin! ¡Solo! ¡Dali! ¡Saca la línea, Itte! ¡Va! ¡Itte! ¡Saca la línea! ¡Alfán! ¡Fuera! ¡Sac! ¡Ya hasta los lados! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sin seguido! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Cuando ve una cosa él ve como él está fuerte también y hace un triamidad y... el que fue a nuestra categoría sí, el que fue a nuestra categoría los otros dos eran de y el Chaco se tuvieron, y el Chaco es el 2-20 a veces... le pasó y tenía que estar más fuerte estaba todo... ¡Fuerte! ¡Abran la espalda! ¡Fuera! ¡Tremendo apuente! ¡Tremendo apuente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Tremendo apuente! ¡¿Dos! ¡Probemos! ¡Vamos! ¡Abran la espalda! ¡Vamos! ¡Puera! ¡Dos! ¡Dos! ¡Suscríbete! 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 ¿Lo viste? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vete, Besai, vete! ¡Vamos, burro! ¡Vamos, Loco! 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 ¡Viva, Sergio! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Que bajamos! ¡Sal! ¡Cuando el balón progresa! ¡Está rápido! ¡Joy! ¡Vamos! 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 ¡Vamos yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué vamos! Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Fuerte las marcas, Bruno! 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 ¡Segunda Javi! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!